Cambiar el paso Cambiar el paso La derecha Cambiar el paso Cambiar el paso Cambiar el paso ¡Yo! ¡Ya! ¡Paso de lado lado! ¡Yo! ¡Pedia vuelta! ¡Yo! ¡Alto por el flaco derecho! ¡Yo! ¡Ya! ¡Floaco derecho! ¡Yo! ¡Floaco izquierdo! ¡Yo! ¡Paso de atrás! ¡Yo! ¡Alto! ¡Yo! ¡Márquenle el paso! ¡Yo! ¡Alto! ¡Yo! ¡Por flaco izquierdo! ¡Yo! ¡Floaco derecho! ¡Yo! ¡Yo! ¡Vaya flaco izquierdo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Alguien flaco derecho! ¡Yo! ¡Ayour balance! ¡Vayaansa para banderalos! ¡Yo! 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 Gracias.